Cámaras empresariales y organizaciones civiles expusieron su rechazo a la iniciativa del diputado Carlos Rafael Blanco sobre la ampliación del periodo de gubernatura en Quintana Roo. A través de un comunicado dieron a conocer que haciendo uso del clásico al vaso legislativo, varios diputados aprobaron en comisiones que el periodo de la próxima gubernatura no sea de cinco años, como está estipulado en la ley, sino extenderlo un año más para que dure seis años y luego que cede una mini gubernatura de dos años para homologarlo con las elecciones federales. Cabe señalar que la iniciativa se presentó con el propósito de reformar artículos transitorios de los decretos 100 y 97, que contienen la reforma constitucional en materia electoral y la reforma a la ley de instituciones y procedimientos electorales del Estado. De proceder dicha propuesta legislativa se generarían costos innecesarios que finalmente los quintanarroenses terminarían pagando. La idea era que el dictamen pasara por las comisiones de puntos constitucionales y de anticorrupción, participación ciudadana y órganos autónomos y de inmediato al Pleno del Congreso, para que ahí sea aprobada y pase a los cabildos, porque se trata de una reforma constitucional que debería ser aprobada antes de este jueves 7 de octubre. Ante esta situación se generó un fuerte debate entre los morenistas Luis Fernando Chávez, Edgar Gasca, Tepi Gutiérrez y Erika Castillo y con el verde ecologista José de la Peña, quienes acusaron a Reina Durán de no participar en las comisiones. Más allá de ese debate, lo cierto es que el proceso en comisiones fue tan apurado que en un principio se habló de aprobar una gobernatura de ocho años, algo inconstitucional. Al final se trató de un error de dedo. Actualmente la ley dice que la próxima gobernatura será de 2022 a 2027 y que así quedará homologadas todas las elecciones locales con las federales. Sin embargo, las cámaras empresariales han indicado que analizarán con sus abogados los recursos jurídicos que se pueden interponer para no permitir estos abusos por parte de los legisladores, quienes siguen omisos a escuchar las demandas de la ciudadanía. Por ello reiteran su total rechazo a la iniciativa del diputado Hernández Blanco. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informo para Notivision, Silvia Fernández.